¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¿Sí? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes decir invisible? ¿Puedes decirle un poco más? 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, Adrián. Sígansela pasando bien. Nosotros vamos a continuar con una rearmonización de un gran saxofonista que se llama Joe Henderson. Y este tema se llama Recórdame. Recórdame. Oye, igual yo no entro ahí. ¿Hasta que hagan un stop? ¿No? ¿No? ¿Y no hay nada? ¿No es que se hagan un stop? ¿No va a ser? ¿No? No, me hago. Ahí. ¿Cómo que morarías menos? Oye, no, es que sí se va a referir a la cara. ¿Puede ser? 500 menos. ¡Ay! Por 16. Bueno, dile que hay bonos en actualidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias a Chupis por venir. Pensamos que no vuelve a llegar. Muchas gracias. Estábamos ya todos muy preocupados. Un aplauso para nuestro queridísimo Chupis y Cisneros. ¡Ja, ja, ja! Por ustedes, Néstor. Gracias. 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 Si se puede, recuérdame de Joe Henderson. Gracias. 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 Bueno, es que estábamos Componiendo la canción y entonces estábamos Ahí los dos juntos Y me dice, oye, ¿cómo le ponemos esto? Bueno, yo le pregunté, ¿cómo le ponemos esto? Y él me dice, pues ahí, sobre la marcha Entonces, este fue el nombre De esta canción que le dedicamos a Sebastián Con mucho cariño, que nos visita ¿Desde dónde nos visita Sebastián? Creo que tiene mucha pena mi amigo Sebastián Bueno Ya lo exhibiste Ya lo exhibiste Ya lo exhibiste ¿Qué sigue? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Esta canción se la dedico a mi abuelo, donde quiera que esté, se llama Enedino. La canción se la dedico a mi abuelo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!